Hola a todos resolucionistas consagrados y demás coleccionistas cúbicos Bienvenidos esta vez al set del verano para en este nuevo vídeo en el canal darle una resolución tutorizada a este 2x2 Crazy y detenernos en algunas cuestiones o en algunos aspectos que he podido ir viendo durante la resolución pues para sacar alguna conclusión o algún aprendizaje ¿Os apetece este vídeo veraniego? Pues vamos allá Bien, y antes de empezar a resolverlo vamos a presentarlo para quien no lo conozca tenéis ante vosotros el 2x2 Crazy un 2x2 tradicional donde se nos mantienen las esquinas y donde se han creado, como en todos los Crazy, estos círculos en cada una de sus caras que han formado estas piezas interiores al final el cubo está formado solamente por dos tipos de piezas centros y esquinas y además tenemos como siempre dos tipos de caras caras tipo 0, donde el círculo interior se queda quieto y caras tipo 1, donde el círculo se viene con la parte exterior de las piezas la configuración de una u otra va a depender de esta pieza que quiero mostraros tenéis otro vídeo en el canal, os dejo por aquí arriba la anotación en la que además de hacer el unboxing hago el desmontaje del cubo y os enseño los entresijos pero no hace falta ir a lo que es el interior del cubo para daros cuenta que todo el cubo está mezclado excepto una pieza en cada cubo será diferente, no tiene por qué tener la vuestra los mismos colores que la mía pero veis que la esquina exterior siempre va a ir acompañado de sus centros interiores esta es la conocida como esquina maestra esta esquina, su presencia en alguna de las caras va a ser la que las configure como tipo 1 es decir, si giramos una cara en la que esta esquina está presente siempre va a ser tipo 1 y por el contrario, si giramos cualquier cara donde esa esquina no esté presente siempre va a ser tipo 0 en la que los centros interiores se quedan quietos no se giran con el resto de las piezas bien, pues teniendo eso en cuenta vamos a ver cómo le damos una resolución completa y comentada y es necesario tener claro esto de la esquina maestra porque la vamos a colocar en unos determinados lugares y además nos va a dar unas analogías a cubos que ya previamente yo sabía resolver y eso es lo que nos da la explicación del orden que yo he decidido si realmente yo cojo la esquina maestra, la elimino de la resolución y la dejo allí detrás y resuelvo el cubo desde este ángulo de manera que siempre lo que giro son caras tipo 0 entre que ya tenía la experiencia de los crazy 3x3 normales y entre que ya tengo la experiencia del fuse pues de antemano ya sabía con solamente estas tres caras resolver tanto las esquinas en su colocación como en su orientación por tanto lo que me faltaba era los círculos internos eso es lo que explica que vaya a resolver en un primer lugar los círculos internos y dejar para el final las esquinas externas al contrario de algunos de los tutoriales que he visto de algunos compañeros cuberos en Youtube entonces lo único que me hace falta es un algoritmo estuve probando algunas técnicas pero al final lo único que me hace falta es un algoritmo para colocar todas estas piezas en su lugar y ese algoritmo es el Niklas es el que conocéis apartamos este por un momento de la resolución del 3x3 vamos a cogerlo de la misma manera con la esquina maestra aquí detrás y el Niklas que conocéis es el que desde la izquierda subo y aparto derecha subo y devuelvo izquierda bajo y aparto derecha bajo y devuelvo os dejaré como siempre la notación para los que os gusta la notación ahí abajo pero es el algoritmo de principiantes que nos cicla las tres esquinas de la capa superior en el último paso de resolución bien, pues ese mismo algoritmo es el que al final haciendo pruebas descubrí que aquí servía para hacer la resolución completa lo único que tenemos que tener en cuenta es que nuestra esquina maestra debemos cogerla de manera que esté abajo a la izquierda y en la parte trasera es decir, nuestro Niklas lo vamos a hacer con esta esquina maestra aquí detrás y el algoritmo es el mismo subimos con la izquierda y apartamos subimos con la derecha devolvemos bajamos la izquierda y apartamos bajamos la derecha y devolvemos y se nos va a generar un ciclo de tres piezas internas a saber que van a ser esta de abajo más cercana a nosotros con estas dos de la parte superior derecha bien, pues lo bueno es que nuestra esquina maestra tiene tres orientaciones por tanto podremos coger el cubo así para hacer el Niklas donde a nosotros nos interese podremos coger el cubo así con el amarillo hacia abajo y hacer el Niklas donde a nosotros nos interese y podremos hacerlo así y realizar el algoritmo de manera que nos interese es verdad que al principio yo lo que intento es coger alguna de las partes de la esquina maestra y poner algunas de las piezas de abajo ya en su lugar de manera intuitiva solo con algunos giros por ejemplo ya podemos poner esta azul a ver si tenemos alguna otra dando simplemente vueltas bueno, esta azul no nos interesa porque entra en el ciclo pero bueno es una posibilidad y lo que vamos formando es siempre siguiendo el patrón de colores que nos da la esquina maestra es decir, aquí tenemos que formar el amarillo abajo el azul nos lo dice entonces, por tanto la contraria es la blanca la trasera será la naranja y la superior será la verde bien vamos a ir colocando algunas si os parece por ejemplo esa azul ahí no nos sirve de nada pero hemos dicho que si este es el amarillo esta cara es la amarilla podemos traer esta otra amarilla y esta subirla arriba con su compañera hacemos el Niklas que no lo digo cada vez bueno se ha hecho una sola vez lo hacemos una segunda ¿veis? ahí tenemos dos esta ha subido ahí ¿de acuerdo? y la llevamos por ejemplo a su sitio tenemos abajo naranjas que las naranjas van en la parte de detrás pues traemos esa cara de detrás y subimos una naranja siempre lo estoy haciendo a la primera acabará saliendo a la segunda sabéis que no sé hacer el Niklas en ambos sentidos sino que solo sé hacerlo solo a la ida entonces si a la primera no sale me sale a la vuelta ¿veis? la devolvemos a su sitio ahí tenemos los naranjas aquí se nos han formado unos blancos aquí van quedando unos rojos quizá llega el momento de coger el cubo en otra posición diferente vamos a ver porque ahora ya estas de aquí abajo no entran en el ciclo si lo giramos ahora es posible que sí podamos seguir colocando piezas por ejemplo pues mirad vamos a bajar esta verde aquí abajo hacemos un Niklas ¿veis? ya os digo se ciclan esta con esta y con esta hacen un ciclo un carrusel de tres y vamos a depositarla en esta cara delantera para así ya tener ahí tres y devolvemos por ejemplo esta otra roja la podemos depositar ahí pues traemos esta cara un momento aquí tal cual la teníamos como el algoritmo es muy básico solo quiero que veáis la estrategia no me paro demasiado ¿de acuerdo? no estoy haciendo el Niklas diciendo el algoritmo cada vez es un algoritmo muy sencillito bueno no me sale la primera lo ponemos a la segunda ¿de acuerdo? y ahora nos queda tenemos ya bastantes cosas hechas es posible que tengamos que cambiar un poquito la orientación del cubo vamos a ver esta azul claro ahora como esta no entra en ninguno de los algoritmos que estamos haciendo vamos a intentar volver a cambiarla la de abajo y de arriba que se nos queden bien no me interesa que sea la parte de abajo tenemos que tener al final un pelín de estrategia o incluso hacer algún setup no nos vamos a librar de hacer algún setup por el camino por ejemplo si esto lo pasamos para atrás esta amarilla veis que no entra en el ciclo porque es esta con estas dos bueno pues esta amarilla si la pasamos para atrás ya está en la parte de arriba queremos cambiarla por una de color queremos cambiarla por una de color azul vamos a sacar primero esta azul de aquí ya la tenemos ahí arriba y ahora vamos a bajarla por un momento aquí a este rojo estamos rompiendo algo que ya teníamos hecho pero va a ser solamente un momento vale y ahora vamos a traer ese amarillo que no conseguíamos sacar lo tenemos ahí arriba y vamos a colocar en su lugar el azul devolvemos y vamos a arreglar ahora aquí el estropicio que hicimos que fue los rojos vale subimos los rojos y ya tenemos este como estaba de color azul creo que nos hemos cargado alguna otra cosa por el camino pero vamos a continuar a ver a ver a ver esta es la blanca o sea que esa blanca podemos subirla otra vez bien naranja que es la cara de atrás vamos a ponerlas las dos juntas bien y ahora ya sí las tenemos todas estas en el mismo lugar vamos a cambiar la orientación del cubo para que veáis que la que nos falta está todo el rato en la parte de arriba pues vamos a terminar de arreglarlas por ejemplo esta blanca vamos a bajarla un momento no hemos bajado la blanca sino la naranja así que otra vez blanca y vamos a depositarla en esta cara así que traemos esta cara para acá y la subimos otra vez ¿veis? ya están las dos blanquitas juntas las traemos de vuelta a su sitio y nos ha quedado una verde que la vamos a subir aquí esta empujará la naranja la naranja bajará a su lugar ¿de acuerdo? y ahí tendríamos todos los círculos hechos se trata sobre todo de que veáis el niklas y de que veáis que podemos coger el cubo en tres orientaciones diferentes y que podemos hacer setas porque siempre en esas tres orientaciones nuestra esquina va a estar en la parte de atrás abajo y a la izquierda ¿la veis ahí? pues va a seguir ahí solo que con otro color orientado hacia la izquierda o ahí con otro color orientado hacia la izquierda el niklas ya os digo y ahora que está deshecho lo podemos ver mejor ciclo de tres en el que esta naranja sube aquí esta verde empuja aquí y esta verde baja aquí y una cosa que no os he dicho durante toda la resolución es que en realidad el ciclo de tres se está haciendo doble porque si miramos el cubo por este otro lado aquí han sido estas dos y esta de aquí arriba las que se han ciclado entre sí ¿de acuerdo? esta azul ha empujado aquí no, perdón esta azul ha empujado aquí esta azul arriba y esta roja ha venido aquí al frente de manera que el ciclo de tres se hace por dos lugares al mismo tiempo pero el de la izquierda este que os estoy enseñando ahora no tenéis por qué prestarle ninguna atención en absoluto con que prestéis atención solamente al ciclo de la derecha es suficiente para no liaros más de la cuenta y además el motivo es que siempre se van a hacer juntos y siempre van a coincidir si os dais cuenta en este cubo siempre vais a tener colores opuestos es decir si en un círculo en un lado es azul en el de enfrente va a ser verde ahora que se nos ha cambiado este naranja en frente es rojo este que se nos ha cambiado azul en frente es verde así que con que consigáis simplemente prestarle atención al ciclo de la izquierda como estas piezas van por parejas se os van a arreglar con ellas las anteriores y si os parece lo devolvemos a su sitio y nos ponemos con el segundo paso que sería ya casi que el último que es el de las piezas exteriores de esta resolución vamos primero a colocarlas en su lugar y posteriormente vamos a orientarlas para colocarlas en su lugar volvemos a tener aquí el 3x3 vamos a hacer lo que habéis visto ya en otras resoluciones de tipo fuse cube que es el triple subo subo bajo bajo ¿vale? subo subo bajo bajo subo subo bajo subo bajo subo bajo y lo que hace esto es cambiarnos entre sí estas dos y cambiarnos entre sí estas dos con esta maniobra vamos a ir pudiendo colocar vamos a colocar primero estas de los lados esta se va a quedar como modín que la vamos a ir subiendo la cambiamos por otra y deshacemos el ciclo de manera que si ahora hacemos otras veces otras tres veis que estas a cada ciclo se estropean se arreglan se estropean se arreglan y con estas conseguimos hacer ciclo de tres vamos a ir viendo lo que siempre es mucho más sencillo tenemos la suerte de que aquí ya se nos ha regalado una porque esta ya es verde naranja amarillo verde naranja amarillo los centritos son los que nos dan la pista de que cuál es la esquina que tenemos que colocar así que vamos a ir viendo el resto esto también se ha colocado pero vamos si no pues la subiríamos aquí arriba prepararíamos la que queremos cambiar aquí y con subo, subo, bajo, bajo se cambian estas dos y estas dos ¿de acuerdo? bueno pues ahora vamos a ir viendo esta central hacia donde queremos lanzarla amarilla, roja, verde pues traemos el lugar donde tiene que ir el amarillo rojo y verde subo, subo bajo, bajo por tres no hace falta ni contar porque los círculos nos dicen cuando vuelven a estar arreglados cuando la pieza está en su lugar y ya la tenemos aquí y hemos bajado la rojo amarillo azul pues buscamos el hueco rojo amarillo azul y repetimos estamos utilizándolo como un fuse cube no os lo he dicho antes pero sobra decir que en la esquina maestra la tenemos abajo, atrás allí para no tocarla estamos solamente tocando las caras de tipo cero ¿de acuerdo? no tocamos en ningún momento una cara que se comporte como tipo uno hemos bajado la verde blanco naranja pues buscamos el verde, blanco, naranja ah no está en su lugar claro pues vamos a ver si el resto están bien ¿vale? esta está bien y esta está bien pues ya están todas colocadas pasamos a la segunda parte que es la de orientarlas os lo vuelvo a enseñar un momento con este un 3x3 y vais a ver vamos a cogerlo desde esta otra esquina que aquí en lugar ahora de orientar de haciéndolo con 3 subo, subo, bajo, bajo vamos a hacer solamente con 2 si hacemos un subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo, bajo veis que abajo hemos roto cosas pero en la parte de arriba solo hemos orientado una pieza la vamos a cambiar por otra y vamos a deshacer el subo, subo bajo, bajo doble en sentido contrario de manera que a la segunda o sea a la ida rompemos el cubo a la vuelta lo arreglamos y a la ida orientamos una esquina a la vuelta reorientamos la otra en el sentido contrario pues así jugando con esta maniobra todo el rato y lo mismo nuestra esquina maestra atrás y abajo allí al fondo donde no nos interese donde siempre movamos caras de tipo cero vamos a ir orientando estas esquinitas con el rojo hacia arriba empezamos por la izquierda el truco para saber por donde empezáis es que con el primer giro va para arriba el color que queréis que haya es decir esta la queréis orientar de manera que el rojo suba arriba veis que con el primer giro el rojo sube arriba pues empieza por la izquierda subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo, bajo mucho cuidado aquí porque ahora si se destrozan los círculos de acuerdo la cambiamos por otra y ahora empezaríamos por la derecha subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo bajo y devolvemos nos quedan otras dos vamos a empezar por esta de aquí ahora tenemos que empezar por la derecha porque al subir con la derecha ves que el rojo va para arriba subo, subo bajo bajo subo, subo bajo, bajo y ahora obligatoriamente esta tiene que venir con la izquierda subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo, bajo no se nos queda orientada ¿por qué? porque tenemos todavía otras de otras caras por orientar seguimos teniendo tres orientaciones tres posibilidades hemos cogido la esquina maestra con el naranja hacia abajo vamos a coger la esquina maestra con el azul hacia abajo y tenemos ahí otras dos verdes para cambiar ahora el verde es nuestra esquina nuestro color de arriba subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo, bajo ¿cómo hemos empezado? creo que con la izquierda empezaremos con la derecha pero bueno lo veremos a ver subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo, bajo sí, lo he hecho bien ¿vale? y aún nos quedan otras dos pues vamos a coger ahora nuestra esquina maestra de manera que estas dos queden ¿dónde quedan? no, no nos quedan bien tenemos que intentar acercarlas por ejemplo lo que podemos hacer es arreglar esta y estropear esta vamos a intentarlo así blanco para arriba izquierda subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo, bajo y ahora vamos a estropear esta derecha creo subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo, bajo perfecto y ahora sí que han quedado ya las dos juntitas bueno han quedado juntitas pero están junto a la esquina maestra de manera que lo que podemos hacer es subirlas para arriba y orientarlas desde aquí ¿de acuerdo? el naranja nos dice que tenemos que llevar el naranja arriba subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo, bajo y ahora lo mismo con la otra ahora por la izquierda subo, subo bajo, bajo subo, subo bajo y bajo devolvemos deshacemos ese setup que habíamos hecho para orientar y aquí tendríamos los únicos tres pasos de resolución que estáis viendo primero Niklas para ciclar tres círculos interiores tres piezas del círculo interior que en realidad son seis pero que de las otras tres nos olvidamos luego triple subo, subo bajo, bajo para encontrarnos con con las piezas exteriores puestas en su lugar y por último doble subo, subo bajo, bajo cambiar por otra y devolver para conseguir orientarlas son exactamente los dos últimos los mismos pasos de resolución que el 3x3 fuse cube si no lo habéis probado ya sabéis resolver otro cubo diferente con la resolución de este hacemos un pequeño paso atrás en uno de los pasos de resolución ya habíamos terminado de colocar todos los círculos ya estábamos haciendo el subo, subo bajo, bajo para llegar con las piezas a su lugar aunque no estuvieran orientadas y nos podemos encontrar con una situación que en realidad es muy típica del 2x2 estáis viendo que lo que sucede es que hemos colocado esta pieza en su lugar azul, naranja, amarillo azul, naranja, amarillo hemos colocado esta en su lugar naranja, blanco, verde naranja, blanco, verde y nos quedan solamente dos por colocar o dos por intercambiar lo que pasa es que el ciclo que estamos utilizando el subo, subo bajo, bajo hace ciclos T3 es lo que podríamos conocer para odio de los matemáticos y para conocimiento habitual de los cuberos como paridad solamente tenemos estas dos por intercambiar en un 2x2 normal es muy sencillo porque simplemente haríamos una permutación tipo T y cambiamos esas dos y se nos cambian dos aristas que no veríamos que sí que servirían para el 3x3 y aquí el razonamiento que nos sirve o el por qué sucede esto bueno, en el 2x2 también en lugar de hacer la permutación tipo T si hacéis de la capa superior un giro de 90 únicamente pues ya tenéis habéis cambiado que solamente tenéis dos mal por una bien y tres mal y ya tenéis la paridad rota la paridad deshecha aquí pasa exactamente lo mismo cuando nos hemos puesto a hacer estos círculos en su lugar nadie nos dice porque no tenemos referencia ninguna de si los hemos creado bien o si la parte de arriba la hemos creado a 90 grados de donde realmente debería ir que es lo que está sucediendo si volvéis a aquel vídeo en el que os comentaba antes donde vemos el interior de este cubo en realidad está realizado o está basado en lo que es la estructura interna de un 4x4 de manera que la paridad también responde a la misma situación en realidad hemos formado en el 4x4 la paridad de la arista volteada nos sale porque hemos formado una de las líneas interiores a 90 grados de donde debería ir os dejo otro vídeo interesante al respecto por aquí arriba aquí nos ha pasado exactamente lo mismo así que lo que vamos a hacer es con el mismo algoritmo Nicolás vamos a ir trasladando estas piezas a 90 grados de donde tienen que ir para que arriba se nos deshaga la paridad ¿vale? pero más que el ver cómo simplemente ahora vamos a ir bajándolas y soltándolas en otro lugar pero quería que vierais por qué puede salir esta paridad y cuál es el razonamiento del por qué y el cómo se arregla empezamos con los Nicolás bajamos una roja aquí y como esta cara no queremos que sea roja sino que queremos que sea una que esté a 90 grados pues vamos a escupirla en este otro lugar bien y ahora para no liarnos esa va a ser siempre la roja ¿de acuerdo? venimos a buscar la otra roja ya la tenemos abajo vamos a escupirla aquí aquí vemos la otra roja ¿de acuerdo? se nos ha colocado una verde que irá ahora si este es el rojo este lo hemos movido 90 hemos colocado las rojas a 90 donde estaban vamos a colocar ahora esta verde aquí veis que por contra de que la roja se ha hecho la naranja también porque no estamos prestando atención al ciclo de arriba se nos ha colocado una de color azul que va en la parte de atrás la escupimos en la parte de atrás no sale a la primera vamos a hacerlo a la segunda ahí lo tenemos y ya las tenemos todas vueltas a colocar simplemente es que no tenéis que perder el norte pero las tenemos vueltas a colocar en su lugar pero a 90 grados de donde estaban eso va a repercutir en las esquinas de arriba vamos si queréis hacer la comprobación vamos a bajar esta subo subo bajo bajo triple y tenemos que escupir la blanco azul naranja en su lugar blanco azul naranja aquí triple subo subo bajo bajo ahora la blanco rojo azul aquí blanco rojo azul blanco verde rojo aquí blanco verde rojo y esta ya está colocada perfecto la otra queda en su lugar estas dos quedan arregladas porque el cubo tiene memoria y los ciclos al final acaban cuadrando y solo nos queda para que veáis la maniobra si queréis orientar subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo esta subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo son dos y por último subo subo bajo bajo subo bajo bajo veis que en el paso anterior para no liaros he hecho uno en sentido horario y el otro en anterior y uno empezaba por la derecha y en el siguiente por la izquierda podéis hacer eso uno y uno o podéis hacer tres en el mismo sentido es lo mismo que sucede en el 3x3 en el 3x3 podéis tener o bien dos esquinas orientadas una en cada orientación una horaria y otra antihoraria o tres esquinas desorientadas las tres en la misma desorientación aquí podéis hacer exactamente lo mismo ¿de acuerdo? aquí tendríamos el cubo de vuelta a su posición resuelta habiendo salvado esa situación de paridad que nos dice que tenemos 90 grados de error en nuestro cálculo de las caras bien tenemos la resolución lista pero hay algún otro aspecto interesante que quiero que veáis y es por un lado ese ciclo de 3 que estamos haciendo con nuestra esquina maestra puesta aquí detrás ese Nicolás que está cambiando esta con estas dos y porque al mismo tiempo se está generando aquí un ciclo de 3 paralelo o simétrico al otro y porque además podemos obviarlo en absoluto y porque el cubo acaba resuelto no haciéndole caso a ese ciclo bien pues lo que quiero que veáis al final nos lo apuntaba cubeando ya en sus tutoriales del 3x3 bueno nos lo decía abiertamente crédito para él en ese conocimiento que yo se lo aprendí a él que estos círculos o esta parte de los círculos al fin y al cabo no dejan de ser el chivato por así decirlo de las aristas que no existen de hecho en el 3x3 los 3x3 crazy sí que sucede y aquí al fin y al cabo si os vuelvo a remitir a ese cubo del desmontaje al fin y al cabo aquí lo que tenemos es eso un 3x3 pero con unas aristas intermedias a modo de 4x4 que en realidad lo que estamos haciendo cada vez que estamos haciendo ese ciclo de 3 ese niclas y cambiamos estas el hecho de que se cambien estas dos por separado o sea por separado en cada uno de sus ciclos pero en realidad van juntas luego estas dos que también van juntas y luego estas dos que también van juntas es que lo que nos están diciendo es que se está realizando un cambio de aristas en realidad si cogemos el 3x3 y dijéramos que todas las piezas tuvieran pegatinas me explico es decir no solo las pegatinas se vieran por fuera sino que esta arista en cuestión que aquí es roja y aquí es blanca solo puede ir aquí si le pusiéramos pegatinas por dentro por aquí como apunta hacia esta cara debería ser blanca y por aquí como apunta hacia esta cara debería ser amarilla ¿bien? pues eso es lo que nos están señalando las circulitos las piezas circulares del crazy interior si fuéramos capaces de tener aquí una ventanita un trocito roto por el que vieramos el color de esa arista interna aquí veríamos el amarillo y aquí veríamos el blanco estaríamos viendo esto aquí el amarillo y aquí el blanco porque arriba tenemos el rojo y abajo tenemos el verde ¿ves que coincide la arista? pues coinciden siempre los colores y al final lo que nos está diciendo aunque esta arista aquí ha quedado oculta está ahí dentro por los lados es por lo que se nos está diciendo qué arista es la que hay en el interior ¿vale? ¿y por qué nos funciona ese Niklas entonces? como tenemos una esquina maestra bloqueada en el interior cuando estamos girando una cara tipo 1 lo estamos haciendo uno de estos giros lo que estamos haciendo en el interior es llevarnos la capa exterior y la intermedia por completo bien pues os voy a enseñar lo que sucede cuando hacemos el Niklas que estamos utilizando aquí todo el rato que es subo con las dos capas porque es capa tipo 1 aparto ahora subo solo con una capa porque es tipo 0 y devuelvo bajo y aparto bajo y devuelvo internamente si hacemos el Niklas como lo estamos haciendo aquí internamente está sucediendo esto y en realidad si os dais cuenta el cambio que hemos provocado es el de tres aristas en concreto esta arista verde y blanca que venía de esta zona esta azul blanca que venía de aquí y esta roja verde claro que venía de aquí veis el ciclo de estas tres una dos y tres si os dais cuenta estas aristas coinciden con el ciclo de piezas que se nos hace aquí es decir esta arista que se ha cambiado que aquí no vemos la vemos asomar por esta pieza superior y esta inferior que son dos de las que se nos cambian y además son de las que se nos cambian por parejas porque lo que hemos cambiado realmente es esa arista interior seguimos analizando se nos cambia esta de delante que sería esta de aquí que aquí no vemos pero que nos asoma por los lados que sería esta pieza verde y esta pieza azul que se nos cambian en nuestro ciclo que utilizamos para hacer los centros pero que además siempre van por parejas van por parejas porque lo que en realidad hemos cambiado es esa arista de ahí y lo mismo pasa con esta de aquí detrás que se nos ha cambiado aquí dentro y no la vemos pero donde sí la vemos es en esta y esta pieza que son las que se utilizan en nuestro ciclo y que además siempre van por parejas porque no son piezas independientes sino que van unidas a esa arista que va ahí dentro o sea al final conclusión de lo que estamos hablando es que cuando estamos realizando cambios de los círculos interiores realmente estas piezas siempre van por parejas una con la otra y con otra pieza más que no vemos pero que en realidad está ahí dentro y que es la arista interior la que nos está enseñando y por eso este algoritmo que al final lo que hace es cambiar aristas nos funciona para colocar los circulitos en su interior este razonamiento no puede más que llevarnos al hecho de que si estamos diciendo que este tipo de piezas están relacionadas con las aristas que no vemos al final la esquina maestra la esquina maestra es una esquina con tres de estas piezas juntas alrededor al final es que esta pieza junto con su enfrentada nos está hablando de esta arista de aquí esta pieza justo con su enfrentada nos está hablando de esta arista de aquí y nos falta esta justo con su enfrentada nos está hablando de esta pieza de aquí ¿qué cubo conocéis que realmente sea una esquina con tres aristas alrededor unidas? pues al final de lo que estamos hablando es de un fiosquio al fin y al cabo lo que estamos teniendo es una esquina a la que le han unido interiormente no lo vemos aunque son los circulitos los que nos lo avisan le han unido su arista contigua su otra arista contigua su otra arista contigua y al final tenemos tres caras de resolución que son las tres caras opuestas a la esquina maestra y que son las cero que vemos en el otro lado entonces realmente si cogemos nuestra esquina maestra no la volvemos a tocar y mezclamos el resto del cubo tenemos un fiosquio y si sabéis resolver el fiosquio al final y esto ya os lo dejo a vosotros como reto si os apetece probarlo podríamos resolver si somos capaces de abstraernos todo el tiempo podríamos resolver este absolutamente con la misma resolución que le daríamos al fiosquio lo que pasa es ¿veis? se nos queda esto aquí que es nuestra esquina maestra que nunca se va a deshacer y igual que aquí colocáis por ejemplo las aristas y queremos colocar la verde-naranja y la colocamos así y la ponemos en su lugar y ahora llevamos su esquina del mismo modo aquí solo con estas tres caras podríais ser capaces de resolver todo el cubo lo que pasa es que cuando vais a colocar esta esquina a ver que la estamos cogiendo así así cuando estamos colocando la esquina o sea perdón la arista verde-naranja al final no tenéis que fijaros en la arista verde-naranja porque no la veis pero sí podéis fijaros en que estáis colocando el circulito blanco y el circulito amarillo la parte de arriba y de abajo y eso os está diciendo que estáis colocando esa pieza ahí tiene un pelín más de dificultad porque hay otras piezas que sin verlas también tendrían arriba blanco y abajo amarillo entonces nos podrían salir situaciones de paridad porque junto con esta arista esta otra la roja verde también tiene blanco y amarillo y la azul roja también tiene blanco y amarillo entonces os pueden salir situaciones raras pero que si queréis probarlo como como reto o como método alternativo a ver si sois capaces de abstraeros y no viendo las aristas sois capaces de guiaros por estas piezas laterales ahí lo dejo para que me pongáis en comentarios si lo habéis intentado y si lo habéis conseguido por lo demás aquí quedan estos razonamientos estas bueno este tutorial extendido ha sido un tutorial en el que no me he parado en el algoritmo en cuestión pero si me he parado en el razonamiento de por qué he hecho un orden y no otro y por qué he cogido una manera de hacerlo y no otra y por qué funciona esa manera y qué significa cada una de las piezas que más que tutorial de resolución que será solamente la primera parte espero que os haya servido como episodio de pensamiento cúbico en lo que respecta a la segunda lo que es la paridad y el funcionamiento de ese algoritmo y la significación de los círculos con respecto a las aristas por lo demás no tengo ninguna otra cosita que contaros al respecto de este cubo simplemente invitaros a resolverlo y daros la salvedad de que una vez sabéis el funcionamiento de este el 4x4 de esta misma marca pues claro la de Shenshou al fin y al cabo el funcionamiento o la construcción es similar os está dando una pista de algunas cosas de las que suceden en la resolución o en las situaciones que os pueden salir dejamos ahí esa admiración o ese mini spoiler para quien ya se lo haya comprado o para quien tenga que decidir no comprárselo o lo que sea menester ¿de acuerdo? y ya sin más os dejo por aquí con el hit de este verano a todos invitaros a ser unos resolucionistas consagrados y bueno que paséis muy buen verano y que yo seguiré por aquí trayéndoos cositas en shorts en vídeos y en algún otro en alguna otra entrega sobre todo que os aprendáis la letra y que os quedéis impregnados de su filosofía para animaros a todos a resolver muchísimas gracias por vernos nos vemos en un próximo cubo nos vemos en una próxima resolución nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto a todos